Siempre ha sido para mi Hola somos Ventino Vamos a invitarme a todos a acabar de escuchar nuestros nuevos sencillos Si decides pedirle en todas mis plataformas digitales y en YouTube ¡Beso! ¿Qué tal señores y señores? ¿Cómo están? Yo soy Roy Martínez y me da mucho gusto recibir por primera vez ante nuestras cámaras A las guapas y talentosas chicas de Ventino ¿Cómo están? Muy bien, gracias Les presento rápido Yulana, Olga, Nati, Maki, Camila Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten de estar de nuevo? De repente en México y con nuevos sencillos Muy felices de volver a Puebla La verdad es que la vez pasada tuvimos muy poquito tiempo Apenas unas horas Y hoy tampoco nos quedamos mucho Pero tenemos más tiempo como de conocer la ciudad Al menos verla por la ventana Probar un poquito de la comida Y pues emocionadísimas con el recibimiento que hemos tenido No solo en Puebla sino en todo México Ha sido increíble, muchísimas gracias Oigan, quizás hay mucha gente que de repente se saca como de onda Ha escuchado el nombre y todo el rollo Pero pues déjenme les cuento rápidamente Que estas chicas saltaron a la fama así en un dos por tres Porque se hicieron virales en YouTube A través de un mashup que para los milenials A lo mejor muchos no le agarran la onda Pero es un mix que hicieron de Disney Gracias a un amigo de ellas Y bueno, pues se hicieron súper virales Y de ahí se pusieron a hacer Bueno, ya el canal informa Y hasta que hacen el mashup de Puebla Fue que Sony dice Hey, yo les quiero Sonia Muy informada En ese momento ya hablamos con Sony Nos tomó digamos como un par de reuniones Y conciertos privados para convencerlos por completo De que éramos una buena apuesta Y eventualmente sacamos nuestra música original Y nos encanta Porque al fin la gente puede oír exactamente Lo que nosotras pensamos y sentimos Y se pueden identificar con nosotras Y todo ha sido una evolución en nuestra música Hemos tenido la oportunidad de trabajar con productores increíbles Oye, sí, trabajamos con uno de los productores Sí, con los dos Los dos O sea, es todo un fenómeno el que está sucediendo con ustedes En realidad se esperaban que el volverse a vilar En algún momento llegaría hasta poder sacar un álbum No, la verdad creo que nunca llegamos a imaginar Ni mitad de las cosas que nos han pasado Y sentimos que somos muy afortunadas con todo Y menos sacar un álbum Que creo que nunca estaban los planes Pero igual si queríamos como que fuera un regalo Incluido unas cuantas canciones que todavía no han oído Entonces esperamos que nos guste Yo creo que muchas no hemos oído Porque, o sea, ya escuchamos una probadita De lo que han venido haciendo a lo largo de estos tres años Donde escuchamos y no me equivoqué Y demás que son cinco me parece Cinco, seis Cinco, seis Cinco, seis los que han salido Pero ahorita vine con una revolución Que aquí tengo en sencillo Que se llama Si decides, baby, que ya está el video Ya lo puedes checar en YouTube Y también aprenderse la coreografía Bueno, platíqueme de dónde surge este Y la transformación de su música Bueno, pues es claro que Después de estos tres años que llevamos juntos Ha habido una evolución en muchos aspectos Y queríamos mostrarle al público Entonces quisimos encontrar una canción Que primero cambiara un poquito el ritmo Queríamos cambiar un poquito la música Porque veníamos sacando canciones muy tristes Baladas, de desamor Y los fans nos pedían mucho que por favor Sacábamos canciones de amor O con las que pudieran bailar Y entonces el año pasado fuimos a Medellín A trabajar con Icon Music Que son unos productores increíbles Y nos mostraron esta canción Si decides, baby Quedamos enamoradas La verdad sentíamos que era La canción perfecta Para lo que queríamos mostrarle al público Entonces la escogimos La grabamos Después incluimos a un coproductor A un coproductor Que fue Santiago de Luchi Que le dio como ese toque ventino Y nos encanta Porque como te digo Logramos darle al público Una canción que no fuera desamor Una canción con la que se puedan mover Con la que sientan Que pueden oír en cualquier lado Y se vienen cosas así Diferentes Queremos también demostrar Que nosotras somos un grupo vocal Más que un grupo que solamente se queda en un grupo Y no saben que armonías hacen Señoras y señores De verdad Es muy complicado cantar en vivo Y sobre todo aquí Como de conjunto y de improviso Así Oye, avíndate un pedacito ¿Por qué no? Y escuchar las armonías Hacen match perfecto Oye, ¿en qué momento? Ustedes decían Pues sabes que Ya funciona esto Ya hacemos videos virales Tienen un videoblog Que está maravilloso Que me encanta Que son las 20 pijamadas Que eso también vamos a platicar ahorita Un pedacito Pero ¿en qué momento deciden Hacer ya un álbum? Y bueno, pues ¿en qué momento? Dicen Pues va, Sonia Apóyanos para hacer esto Que queremos sin hogar Nosotras hasta el momento Solamente habíamos sacado sencillos Estaba Me Equivoqué Estaba Baby Pero los fans querían un álbum Quieren tener en físico Toda nuestra música También quieren escuchar música nueva Así que esto es Básicamente un regalo Hacia ellos Porque ellos lo pidieron Y este álbum va a tener Creo que son 3 canciones nuevas Y es una recopilación De lo que ya tenemos Se va a llamar Ventino Es un nombre que nos representa Es el nombre del grupo Y es un álbum Que literalmente Muestra lo que somos Y cómo somos Acá les damos una primicia Que las fotos del álbum Como queríamos mostrarnos Tal y como somos honestas No tienen ningún retoque Eso Oye, ¿cuánto tiempo falta Para que podamos ya tener El disco en físico? Ya muy poco Estamos pensando Que un mes, dos La verdad Nosotras sí que ya tenemos La fecha Por eso no te la damos Pero sabemos que va a ser Muy poco de más Un álbum muy esperado Y sobre todo Que los fans están esperando Con mucho amor Entonces no se demora Y viene con canciones nuevas Así que un poquito de paciencia Oye, sí, sí Un poquito de paciencia Pero es que ya nos acostumbraron a algo Ya estamos acostumbrados A verlas A disfrutarlas Y pues a jugar Y a reírnos Y a llorar con sus confesiones Estaban viendo los videos Oigan, que buen relajo Se arman ustedes En las pijamadas Sí, la verdad ¿Quién les manda las preguntas? ¿De dónde salen? Las 20 pijamadas Nos encantan Porque para que sepan No tienen nada de libreto Son absoluta improvisación Y las 20 pijamadas En realidad son nuestro día a día A todas horas del día No es como que se lo grabamos Así Exacto No es como que seamos así Para las 20 pijamadas Pero es así de verdad Y sí Los fans a veces nos mandan las preguntas Por ejemplo Hicimos uno de Ay, bueno, todavía no ha salido Entonces no les puedo mencionar Pero veanlo muy pronto Porque van a tratar de De almasqueros De almasqueros Bueno, pero hace poco Sacamos el de Preguntas que hemos evalido Y fue la verdad muy divertido Porque son preguntas que Uno puede descartar Cuando hasta salió hasta la pregunta De los gemelios Exacto Que se lo llevaron Variedad Son preguntas que uno trata de descartar Y ya les está 20 pijamadas Los abrimos Y confesamos muchas cosas Oigan, ¿qué es lo que viene? Están ahorita en México ¿Para dónde se van? ¿Qué más bien? Van a estar otra vez El 25 de noviembre En el Plaza Condesa ¿Cierto? Y dicen a toda la gente Pero ¿Dónde más van? Y también vamos a tener un concierto En Bogotá El 9 de septiembre Y pues sí El 25 de noviembre En Plaza Condesa Para que pueden conseguir Sus entradas En Ticketmaster No se lo pierdan Sí, los esperamos allá Y si ustedes de casualidad Ya vieron nuestro primer show En México Que fue en el Lunario No se preocupen Que este show Que viene ahora en Plaza Condesa Es totalmente diferente Músicos en vivo Sí Así que no repetirían nada Pueden volver ahí Y canciones nuevas Ah, canciones nuevas O sea, traen todo el show ¿Cuánto dura el show aproximadamente? Con las copas Flores De noviembre Ok O sea, ya es completamente diferente A lo que hemos visto de ustedes Y ya va a ser renovado Corregido Y aumentado Salario Chicas, una última pregunta ¿Son chicas o mujeres? Yo sé que se llevan muy bien Ya son muy amigas Después de tanto tiempo ¿No se pelean? ¿No se odian? ¿De vez en cuando? ¿No se quitan el cepillo? No ¿No? No, nos odiamos No nos odiamos Muy fuerte Sí, hay peleas Pero son peleas muy tontas Como de hacerse la toalla En el piso De comida No lavaste los platos Esta mañana Pero son Generalmente Por ejemplo Las peleas conmigo Es como No te comas ese último pedazo Tú sabes que ya estás llena Y te lo vas a comer De puta Pero Pero A ella le encanta A mi cierto A Maki Le encantan los dulces Le encantan los dulces Le encanta Si uno sabe que uno va a pedir un póster para compartir El mayor peligro es fiel Ah, qué barbaridad No, a veces A veces O sea, vean nada más Y en qué momento Porque con esos cuerpazos Yo no les creo nada Solo van mucho a la educación No crean Chicas, pues ya nos tenemos que ir Yo quisiera seguir platicando Pero pues vamos a saber más de ustedes En sus redes sociales Déjenos todas las redes sociales Para que nos estemos siguiendo Y estemos bien pendientes Nos pueden seguir en todos los estados Como arrobaventinoficial Con una sola olla Ya saben, pueden buscar Nuestras ventipillamadas Nuestros videos El tutorial bailando Pueden buscar absolutamente todo Hay noticias Toda la información Sobre las entradas Para los conciertos En Ciudad de México Y en Bogotá Las encuentran ahí Perfecto Y la música ¿Dónde está disponible? En todas las plataformas digitales Músquenos en Spotify Y dicen lo que ustedes tengan Y van a escuchar Si decides Baby Y también a ver el video Para que se aprendan la coreografía Por supuesto Ahí chequenlo Está buenísimo Muchísimas gracias chicas Me encantó tenerlos aquí Yo soy Roy Martínez Y también los invito Que nos sigan En nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Como arroba polonio Muchas gracias Y escuchen Ventrino En Puebla En vivo Chao